Nosotros estamos en plena Cámara de Diputados, donde se va a realizar esta sesión a las 9 horas. Poco más de 20 minutos aproximadamente falta para el inicio de esta sesión. Y de momento estamos viendo solo a dos diputados. Al diputado independiente Jorge Brites, Cruzada Nacional, y al diputado Sebastián Villarejo. Son los dos primeros legisladores aquí presentes en la sesión de la Cámara de Diputados, donde se va a tratar este informe del Poder Ejecutivo que hace referencia a la intervención de la Municipalidad de Ciudad del Este y también la posible destitución de la Intendenta, podríamos decir, Sandra Macleo. Diputado Villarejo, estamos en vivo para el CTV. Bueno, ¿cuáles son las informaciones que usted particularmente maneja? ¿Se habla de la posibilidad de que supuestamente se podría llevar a comisión nuevamente el tema o se estaría definiendo ya hoy? Bueno, información certera no tengo. Tenemos todos los mismos chismes, por así decir, que creo que todos hemos recibido. Unas figuras. Yo quiero creer que hoy vamos a tener quórum, quiero creer que hoy habrá mayoría y que tomaremos una decisión, sea por la absolución o la destitución, pero que se votará. Y que la Cámara de Diputados va a tomar posición en este tema y ahí se cierra el proceso de intervención. ¿De momento cómo están los votos? Bueno, aparentemente, evidentemente, creemos que se tienen que sostener los votos que han aceptado la intervención el 27 de noviembre, porque por lo menos las manifestaciones de la bancada, de todas las diversas bancadas siguieron en ese sentido. No escuché ni una manifestación pública de una bancada retrocediendo de esa posición. Además, si aceptamos la intervención por ciertas causales, escuchamos las defensas de la Intendenta, que se escuchó en la Comisión Especial, y una interventora confirma los 15 puntos y agrega a otros, creo que es muy contundente el tema. Y esa nota presentada por Sandra Maglio de que nuevamente sea escuchada, ¿cómo usted analiza el video? Y yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? O sea, acá hay una confusión. ¿Cómo esto arranca? Esto arranca de alguna forma, vienen concejales que hacen un ataque, ¿verdad? Dicen esto, la Intendenta, conforme a la ley, formuló su descargo en el momento que tiene que hacerlo y tenía tres personas que podían acompañar la intervención conforme también la ley. Y ese es el mecanismo de defensa establecido en la ley. ¿Cómo se demanda que los abogados de Sandra Maglio están en estos momentos en la presidencia de la Cámara de Diputados? Y escuché también eso, escuché eso, no tengo ni otra información más que saber eso, pero bueno, me parece lógico que ellos vengan a hacer todo lo que puedan para evitar lo que eventualmente puede ocurrir acá, pero me parece medio contradictorio, nomás que la Intendenta pide una defensa, pero al mismo tiempo dice que no es más Intendente, o sea, no es ni clara las posiciones que asume. O sea, que ella renunció. Por un lado, dice, o sea, por un lado renuncia y dice que el Intendente es otro, que nosotros creemos con un usurpador del cargo, pero por otro lado, ella misma también manda una nota diciendo que quiere que se le escuche como si fuera, siga siendo Intendente. Entonces, medio contradictorio todo lo que nos está pidiendo. Diputado, ¿y entonces usted cree particularmente se define en la fecha? Nosotros somos de la posición que esto se defina hoy, se defina hoy. Ahora, evidentemente, las mayorías para este caso son absolutas, o sea, para la institución son 41 votos y bueno, para las otras decisiones sí son mayorías simples, pero como todo colegiado dependemos de las grandes mayorías y de las grandes bancadas. ¿Qué información maneja que Sandra Maglio estaría también en la sesión? Creo que estaría, según me comentaron, y me parece correcto, si quiere estar como cualquier sesión de la Cámara de Diputados, es pública en el sentido de, hay una barra creo allá atrás para que participe la gente, pero acá el Pleno es soberano y bueno, tenemos que estar los 80 diputados y votar. Gracias. Diputado Sebastián Villarejo, si tenemos un poco de tiempo, Pablo y Janet, también el diputado Jorge Orites está aquí presente. Vamos a escuchar lo que manifiesta. La última información que tenemos es que Sandra Zacarías le quiere escrachar a la interventora Carolina Llanes, porque le quiere escrachar, porque dice que ella tiene todas las pruebas que le va a mostrar en su cara heredera. Entonces, según tengo entendido, sí. ¿Dónde le va a escrachar? Y cuando la encuentre, porque ella tiene el documento, ella tiene las pruebas herederas, o sea, felicitar a la interventora Carolina Llanes por su excelente trabajo, además el tema de la contralidad. No quejamos tanto de que se apaña, que se maniobra, que se negocia. O sea, se llevó una interventora objetiva. Ella no titubeó un momento en su postura y nosotros tenemos que acompañar eso y más nosotros como diputados. No podemos dejar en vano ese trabajo de todo un equipo. ¿Diputado, usted cree que hoy se define el tema o se iría a comisión? Y quiero tener la esperanza que sí. Yo sé que hasta último momento están maniobrando. Miramos acá que estamos pocos, colega diputado. Estamos a 10 minutos de la sesión y bueno, le invito a los colegas diputados que vengan, que se acerquen. ¿Qué maneja usted? ¿Añetete? ¿Hay dudas de que los diputados de Añetete? Yo entiendo que Añetete es clave en esta votación. Eso yo entiendo. Efraín Alegre visitó el otro día la Junta Municipal de Ciudad del Este. Los Efraínistas, en este caso, están firmes en su postura. Nosotros somos ocho aquí los partidos pequeños, vamos a decirle, y en mi caso. ¿Añetete definiría? Yo creo que Añetete va a definir. Y el llanismo, vamos a ver qué va a pasar. Sabemos que un concejal, bueno, Javier Benal, que creo que es un concejal llanista, se sumó a la otra carpa en Ciudad del Este. Pero yo creo que eso nos va a influir acá en la Cámara de Diputados. Como decía el diputado Villarejo, por un lado ella ya renunció, ya no es intendenta, pero por otro lado viene a defenderse como... Es que a ella, cuando le conviene, ella es, y cuando no le conviene, ella no es. El tema es que le deja muy mal parado a Quelen Buc. Quelen Buc en este momento está en offside. Quedó prácticamente sin el pan y sin la torta. ¿Usted tampoco le reconoce a Quelen Buc? No, claro que no. En una sesión MAU, donde no se respetó las reglas, los reglamentos, no se le convocó al presidente de la Junta, eran ocho concejales, hicieron siete, hicieron fuera del recinto de la Junta Municipal de Ciudad del Este. Categórico que no. ¿Por qué hay dudas ahora de los votos, creo usted? Y siempre así, porque hay presiones, porque hay muchos intereses en juego, sabemos que Ciudad del Este es una ciudad comercial y electoral muy fuerte, entonces hay muchos intereses. Acá el tema también de la familia de Zacarias, no sabemos hasta dónde, a quiénes también la arrastró en este negocio, ¿verdad? Los abogados de Sandra Magleo están ahora con el presidente de la Cámara de Diputados, ¿cierto? Y seguramente, seguramente que van a estar siempre tratando de maniobrar, de hacer artimañas, de... Para empezar, van a tratar de que no haya quórum, ¿verdad? Nosotros queremos que haya quórum, ¿verdad? Para poder... ¿Cómo se ve? Yo creo que llegando las nubes vamos a ver.